Música 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 A Lodic Coim Está por aquí Lodic Coim Lobby Coyne, por favor ¿Está por aquí? Cuidado, cuidado ¡Un fuerte aplauso! Nada, la muchacha Tiene que prepararse La reina, ¿o qué pasa? ¿Es toda una reina? ¿Es toda una reina? Le impone el que leo despierta La banda que le caracteriza Y Antonio Le hace entrega del ramo de flores Yo, por mi parte, también quiero hacer algo, ¿no? No, no, no te echan Ahora termino yo Yo impongo un ramo de flores también Te doy Y la otra banda Y el otro ramo Le hacemos entrega del regalo por parte de la Junta de Festejo a la Reina de las Fiestas Y por parte de Joyería Miguel, que también quiere hacer un regalo a la Reina de las Fiestas Aquí tenemos los demás regalos que son para las ramas Por parte de la Junta de Festejo Y también el regalo de Foto Aljama Que regala una foto 30x40 para la Reina de las Fiestas La Junta de Festejo creo que también tiene algún regadillo por su parte para la Reina Además, agradezco todo esto a mi amiga, en primer lugar Y a todo el público que ha elegido Y a toda la gente de Venezuela, que además de todo el museo Bueno, pues rogaría a los miembros de la orquesta Que están los pobres ya cansados para quienes están aquí Que se vayan preparando el público como ya es tradicional ¡CIONATE! ¡CIONATE! ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ratła!! zie para la traje ¡¡¡¡¡¡¡Nos vemos! ¡OU Ub Happy Birthday smith dale hip hop ahora peor al tío te lo quiera de ver no me... OY, NO ME QUITARLO TIO !! no se lo ha quitado No, 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 no. ¡No! ¡Voy! ¿Eso qué es? No ha sido... ¡Voy! 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 Gracias. 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 Viva... ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y ya no digo nada más, porque como he dicho antes el tiempo apremcia, van las niñas ya subiendo arriba mientras que Miguel prepara la cuestión esta del sonido y eso, un fuerte aplauso para estas niñas que de verdad, de verdad lo hacen a los familiares. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.